Te viste en dulce no soy, ni me puedo equivocar La mujer que no quiere el hombre, se acuesta con un jeep Dicen tollo, 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 y tú mía, mía, mía Ahí te va a tocar vivir con alguien que no quieres Lo que quieras o no, por mí es que te mueres Que te beso, te beso, suceda lo que suceda Cada vez que ve un ángel, ahí lo mandan a hacerlo Está bastante complicado, que yo haga lo que tu mamá me pide Que me alegre de ti, que yo te olvide Y canta, baila, ríe y goza, y mientras pueda disfruta la vida La que más quiero, que eres lo único que yo llevo dentro Que si me das un beso corto muero Porque mi amor no muere, mi amor no muere Mi amor por ti no muere Que te quiera como yo te quiero Con la fuerza de un amor divino Que te adoro Por ellos somos el uno para el otro Por eso es que yo la adoro Hay reclamo a la grabadora, la rutina y el perito Dinero denme un trago, dos trago, tres trago Lo que es mi vida, eso es lo que es mi encanto Y al que no le gustó de mala, que se vaya a caer Y nadie tiene por qué enterarse Así nos tocó la partida Yo sigo siendo el papá Yo sigo siendo el papá Pueden brincar y saltar Yo sigo siendo el papá Ay, ya no me duele más Yo te lo voy a olvidar Traigo amor a siete mares para que nunca te falten Traigo caricias eternas para ti, grita princesa Si de pronto me voy Y hoy ni la sombra me queda Y mejor te doy el bot Pa' que me peguéis Y pa' que me peguéis Estoy entrapado y no tengo salidas Entre lo real y mis fantasías Dame un molestito aquí en mis labios Y hoy te quiero hacer Todas las locuras de la vida Y tengo una reina, tengo una dama Mucha mampana que tengo yo Ya vendrán los ayayay De tantos cuentos que hay por ahí